Bueno, y desde que lo lanzaron allá, no se ha movido y sin trío, ojalá que no sea nada serio en cuanto a daño físico lo hagan padecido aquí. Bueno, de un monstruo vamos a otra cosa monstruosa. Sí, del monstruo entre hombres vamos al hombre. Monstruosa fue su victoria, la primera mujer en poseer los dos títulos de las dos marcas. El hombre Becky Lynch, parece que le gusta lo que ve. Wow. Absolutamente derrazado el Braun Strowman. Desbarató ese trío y aquí viene hacia el ring. La actual campeona doble. Con dos títulos Becky Lynch para enfrentar a Ruby Riott. En un esporto noche cuando se ha iniciado el regresón entre las superestrellas de WWE. Así es, ya comienzan los problemas para Becky Lynch. Mientras tenga dos títulos, serán dobles sus problemas. Campeona en cuadrado, aquí al regresar, cabalga, en vivo. Se está jugando, ¿quién quiere? Y aquí tenemos a Becky Lynch en el ring. Dato interesante, Randa Rossi nunca había sido vencida en W. Todavía es aquí, el hombre vino. Y fue sobre ella que venció WrestleMania. Exactamente. Sobre ella directamente. Ahora la llaman Becky Two Belts. Becky dos cinturones a Becky Lynch. Va a tener la mano retadoras. De eso no hay duda. El siguiente combate está faltado para una caída. Cambios al ring. Acapañada. Por el rival squad. Y ya es Ruby Riott. Ruby Riott viene a enfrentarse a Becky, pero ya sabemos cómo Lacey Evans estuvo acechando a la campeona tanto en Rockman SmackDown. Oye, pero qué clase de impacto. El primero que le dio en Rock tiene que ser memorable. Eso tiene que generar los signos de victoria. Qué derechazo, ¿eh? Qué derecha de la mujer. Estamos travidiéndoles en español, Marcelo Rodríguez y Carlos Carrera, las incidencias de Montenaro, desde Montreal, que ven Canadá. Normalmente tener un título es complicado por las defensas titulares que se avecinan. Tener dos complica todo al cuadrado y ella es justamente una campeona al cuadrado. Copaes, Butterfly, Stream Tacklebox presenta esta lucha. Ocho camarones, un acompañamiento y un miss kit por solo cinco cuadras en Copaes. Arrebete el hombre. Mucho más segura de sí misma. Becky Lynch aleja del refugio de las hogas a la retadora. O a la oponente, mejor dicho. Ahora, ¿tú qué inventas tanto? Cuando tenga defensas titulares, ¿defenderá uno a la vez? ¿O será los dos al mismo tiempo? Será interesante saber qué decide la jefatura con respecto a cada título. Ambos títulos derriban a Ruby. Pata a la cruzada y arriba. En pie de guerra, la de la cabellera encendida. Esta mujer viene de vencer a Randa Rousey. ¿Cómo no va a sentirse confiado? ¡Uy! Arrasante. El impacto doble para Ruby. Desde la misma falda de Rey, otro más. Y me corrijo que no desee. A Randa Rousey y a Charlotte Flair. ¿Cómo no se va a sentir confiada? Muy segura de sí misma. Hasta le dio un cinco en alto, un fanático bien rinza. ¡Cuidado! La distraen y ahí la engancha. Rui, uh, brutal castigo. Encima daña la cobertura. La engancha la cuenta en dos para Becky Lynch. Va a tener que hacer mucho más que eso, Ruby Bryant. Y digo, si la vikinga y Liv quieren meter la cuchara en la sopa, a lo mejor son bienvenidas también. Sarah Logan y Liv Morgan, por supuesto, son una especie de garantía para una posible victoria de Ruby Bryant en esa lucha. Castigo ilegal. La cuerda intermedia haciéndole daño en la garganta a Becky Lynch. Hasta las alabómen cortesía de Ruby Bryant. ¿Y cómo le jugó también Kikirihui, Kikarmel, a Sarah Logan en la batalla real femenina de Versailles Manny? Ella pensaba que había ganado. Machi das el pecho de Becky. Becky responde con cabezazo. Verde golpe. Y ahora la yeguita para Becky. Valiente poderosa de candado a la cabeza. ¡Uh! ¡Es ruda, es ruda! Por eso es tan buena dentro del ring. Bajo control tienen a Becky Lynch en este momento. ¡Oh! Se llega Rafael para Becky con su seguridad perder aquí. Está en una mejor situación. Castiga las costillas de Ruby. Quien me empuja. Le rebota en las cuerdas. Vaya el lazo. Ruby lo va a enganchar. Primero castigo a la barbilla para Ruby. Tremenda pata giratoria del abdomen para la Riot. Lazo al cuello cortesía de Becky Lynch. Y otro. Ya. Becky Balboa se agacha. Evita. ¡Viene! ¡De frente! Qué raro que Ruby no pidió que esto fuera por el título. O uno de los dos. O dos, o dos, lo que fuera. ¡Enganche! El suplex cruzado. El estilo de Becky Lynch. A toda máquina. Remete la campeona doble. La pasan por encima de la cuerda superior. Castiga con el antebrazo y una cara a la oponente. Y busca altura rápidamente. Le tumbaron la base. Y la derriban brutalmente. Se castiga duro, duro la espalda ahí contra la lona Becky Lynch. Mira, 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 mira. Ataque aéreo de Ruby Pelino. ¡Oh! Hacia atrás. Se tira confiada. Aplasta. A Becky encima. Todavía le engancha la pierna. Uno, dos. Repito, qué lastes más que no pidió que fuera por el título. Ya que te van a dar mis coches, pide también el vasito de agua. Pero sin embargo, una victoria aquí la pondría muy bien. Claro. Pero una futura oportunidad. Obviamente. Y parece que quiere repetirle la dosis a Becky Lynch. Mira, 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 viene por el aire. Viene por el aire. Una vez más. La Riot, la Riot se va a disparar. No, viene de en casa. Se protege sin embargo. Pero ahí la engancha. Viene la palanca y busca rápidamente la desarmadora. Ahí la tiene, pero ahí se va a hacer Logan y Lee Morgan rescatándola. Oportuna la entrada de ambas. No hicieron gran cosa. Debería protegerla. Pensiones de Ruby Ryan en las manos. Y ahora ataca con un tremendo saldo. Plancha cruzada en obra con efecto doble afuera. Castigando a Sarah Logan y a Lee Morgan. Y ahora se la ve encima de Ruby que la evita. Pero se las arregla para aplicar la palanca. No, de Salvador. Otro especulencia de Ruby Ryan. Pero fue directo. Le va a la caramelo sin sorrir de Ruby Ryan. Fue directo a la palanca. No le vio oportunidad a Ruby. Aquí está la ganadora por rendición. Y ahí venía Lee Morgan. La castigan y ahora. Variante de suplex cruzado también para Sarah Logan. A toda giratoria el abdomen. Para Lee Morgan la engancha. Otra variante de suplex cruzado. Está demasiado, demasiado segura. ¿Y cómo no va a estarlo? Si es capaz de hacer las cosas que hace. Defendiendo su terreno. Muy segura, muy firme. Becky Lynch esta noche. Becky dos títulos. Campeona en cuadrado. Y lo hizo en WrestleMania. Oye gente aquí en Canadá respondiéndole cariñosamente a la doble campeona. Joder Papá. Cora de micio. Terminały cariñosamente a la doble campeona.